Dice, qué padres recuerdos y anécdotas, dice Air Abril. Boludas, que a mí me gustaba mucho. ¿Vos sabéis lo que es agarrar y empezar a manosear en ese momento al que era el jefe de gobierno y manosearlo para que se pusiera nervioso el hijo de puta y no pudiera hablar de sus proyectos? Para mí era lo máximo. Era como ponerlo en cuatro, ¿entendés? Y a mí me encantaba y yo me sentía súper cabrona en ese momento. No, 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 o sea, una cosa. Dice, sí fue verdad que te quedaste porque realmente no quedó... ¿Eh? ¿Cómo? Dice, sí fue verdad que quedaste porque la que realmente quedó no asistió, dice Edgar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Mira, yo te voy a decir algo. No éramos dos, éramos tres. Éramos tres chicas las del casting final que quedaron. Bueno, el día de la prueba fuimos y asistimos dos. La otra chica que asistió, también siendo argentina, me acuerdo perfectamente cuando salimos del primer... Mira, la verdad, teníamos que hacer 15 días de trabajo que no se iban a pagar. ¿Por qué? Porque era el... ¿Cómo se dice? El de morrilo o las pruebas, ¿no? Entonces había que hacer como si estuviéramos en vivo. Y entonces había que ir a las 5 de la mañana, teníamos que maquillarnos y a las 6 y media estar en vivo. Y teníamos que salir. Y al principio el sueldo no era alto. Entonces había que levantarse temprano, ¿eh? No tiene nada que ver. ¿Pero sos de Argentina? Sí, soy argentina. Dice, ¿quiénes eran? No me acuerdo los nombres de las chicas. Pero sí, o sea, eran unos viejonones. Yo al lado de esas viejas que también habían quedado, yo me sentía... Ay, no. Yo me sentía una miseria. Me sentía chaparrita porque ellas eran más altas. Y yo, chicos, mido... No llego al 1,70. Yo mido 1,67, 1,66. Yo soy chaparrita. Entonces estas viejas eran altas, güey. Altísimas. Tenían unas... O sea, yo después me... Después la... Ay, les voy a confesar algo. Qué hijo de puta. Yo antes de la Playboy me pude operar porque yo no tenía plata para poder operarme. Y la tía se operó el busto con el adelanto que le hizo Playboy. Yo cerré el contrato con Playboy que Víctor... O sea, Víctor me sentí y me dijo, Ingrid, ¿lo quieres hacer? Si lo quieres hacer, va a ser una súper portada. Y yo dije, va. Pero yo en ese momento, yo no tenía mis pechos operados. Y yo decía, ¿cómo voy a salir así? Y él arregló para que a mí me dieran un adelanto. Y como faltaban tres meses para que se hagan las fotos y saliera la portada, yo me operé. Y cuando me operé, ay, no mames, yo tenía una alegría. Porque yo sí quería verme. O sea, yo veía a las otras chicas tan increíbles que yo decía, yo no soy así. Yo no me veo. O sea, la tía tenía, fuera de que no tenía... No tenía vergüenza de salir así. Pero si tenía la posibilidad de verme mejor ante la pantalla, lo iba a hacer. Dice, muy buena inversión, tía. Quedaste buenísima. ¡Gracias! ¡Ya lo sé! Entonces, a todo esto, la vieja esta, ¿sabes qué me dice? Yo les voy a confesar. Les voy a decir la verdad. Les voy a decir la verdad. Sale ella y después salgo yo. Eran las pruebas piloto. Y la chica, saliendo del primer casting y todo eso, me dice, dice, una de ellas le decían la becaria. Y antes era la amada o la secretaria. Sí, esas eran las anteriores secretarias. No, pero la chica del casting que iba a quedar como la riata, igual que yo. Habíamos ahí dos de prueba. Y la chica me dice saliendo, mañana no voy a venir. Y yo, ¿cómo no vas a venir? Y yo, o sea, no, no, no me dice. Es un sueldo... Lo voy a decir porque nada más me lo dijo a mí, así que después niegue lo que quiera. Pero miren, no tengo la necesidad de mentir porque la riata fue hace muchos, hace ya tres años atrás. La chica me dice, es un sueldo de mierda, me dijo. Yo creo que ganaba muchísimo esa chica o tenía mucha plata. Yo en ese momento no. Y aparte, hay que levantarse a las cuatro y media de la mañana. Y yo me quedé, yo me quedé pendeja. Dije, o sea, huevona y con plata. No, al otro día ella no vino, no vino. Yo regresé al programa. Seguí haciendo los castings, o sea, los castings no, las pruebas. Y terminé, terminé el... En el programa. Porque fui la única que aguanté. Fui la única que aguanté. ¿Saben por qué me quedé? Porque fui una riata. Ay, estoy escuchando el viento. ¿Se escucha? No, no sé si ustedes lo escuchan. Dice, ¿sabes? ¿Sabes que como estés eres un encanto de mujer? Ay, mi amor, ya me enamoré de tu personalidad. Dice, regresa a la televisión con Broso, please. Broso ahora tiene una dinámica de programa muy cabrona. Muy buena. Con mucha información. Hay gente que está súper en contra de Víctor. Súper en contra. Y hay otra que está a favor de Víctor. Y yo les voy a decir algo. No sé si suene fuerte. Pero yo trabajé seis años con él. Y estuve detrás y en frente de cámaras trabajando con ese hombre. Y ese hombre no se vende. Y hay muchísima gente que dicen, claro que sí, que lo compraron, que la verga, que esto. A él lo sacaron. ¿Y saben por qué? Justamente porque él no se vende. Y qué pocos huevos que tienen aquellos que piensan que sí. Y si a él le va muy bien, es porque él trabaja bien. A la gente que le va bien, hace las cosas bien. Hay muchos que sí se venden. Y yo les voy a decir otra cosa. Creo que por algo yo también tengo eso de, no Ingrid, súbete aquí para que te paguen y a esto. No. Yo el trabajo que hago, lo que hago, lo hago de corazón. Y no me vendo. Eso lo aprendí de él. Y creo que es uno de los dones, dotes. Y yo digo que reflejos que él me puso y aprendí muchísimo de él. Y se lo voy a agradecer toda la puta vida. Dice, ¿qué güey se hubiera hecho famosa como tu tía? Tía, tú sí sabes aprovechar una oportunidad, una buena visión, tía. Yo soy tu fan de Broso desde que, ay, desde antes de las noticias. No, estaba cabrón. Y él me, qué cagado, qué cagado cuando la gente decía, cuando de parte de la política decían que él era un misógino y un hombre que usaba a las mujeres. Y obviamente al político no le convenía, no le convenía hacer razonar al pueblo que Broso era una ironía. Broso es la parte irónica de México y por eso él puede decir las cosas como las dice. Sin miedo. Sin y con todos los putos huevos encima. Porque no le importa quién está, quién escucha, porque se dice la verdad. Entonces a los políticos no les convenía que muchísimas cosas se supieran o que se razonaran. Porque él leía las noticias. Él llegaba a Televisa tempranísimo, tempranísimo. Y leía, y leía, y leía, y leía, y leía. Y se sabía todo, se sabía todo. El man tiene una fucking cabeza y una fucking memoria para la política y las noticias muy cabronas. Se sabía todo y a la fecha se sabe todo. Y se la pelan porque está cabrón, está cabrón el man. Y a los políticos no les convenía jamás que un tipo tan inteligente le sacara las vendas a las personas que lo veían. Por eso le tiraron tanta mierda. Por eso desde la Cámara de Diputados les convenía muchísimo decir que era un misógino y que utilizaba a las mujeres. Y en ese momento estaba la reata. ¿Y quién hacía de la reata? Yo hacía de la reata. A mí me pusieron en bandeja. A mí supuestamente me estaba explotando y me estaba usando. ¿Quién me estaba usando? Un pedazo de ignorante tenía ganas de decirle. Lo único que dije, que yo así me acuerdo en ese momento todavía no habíamos salido a radio. Yo no hablaba, que estaba callada. ¿Se acuerdan? Porque después cuando salimos a radio, la reata sí podía hablar. Y ahí fue cuando hablé como española. En ese momento no podía hablar. Y tenía unas ganas de decirle, ¿por qué no se ponen a trabajar, hijo de puta? ¿Por qué no se ponen a trabajar? En vez de estar saliendo a los periódicos diciéndome que mi jefe es un misógino y que me utiliza. Si yo amaba y adoraba trabajar ahí. A mí me sacaron. A mí ese programa, a mí me dio vida, me dio poder y me abrió muchísimas madres en la cabeza que a la fecha de hoy lo utilizo. Dice, yo conozco a su hermano. Es buen amigo y también un tipazo. Dice, lo hubieras dicho. Que te digo que en ese momento no podía. Porque la reata solamente era un personaje que no hablaba. Pero luego sí. Luego salía a radio. No mames. Luego salía a radio y habló. Dice, ¿regresarías a la televisión a trabajar en un programa? Sí. Pero jamás como la chica del tiempo o haciendo cosas así. O sea, no podría estar limitada, ¿saben? Y no es, no es por mamona y no es que discrimine otras cosas. Pero ya tengo tanta puta información en la cabeza que creo que no me quedaría callada. Esa es la verdad. Dice, con esas palabras que estás dando, hoy te admiro más. Gracias, amor. Dice, haz la voz de la renta. Dice, ¿te han acosado, tía? Uy, todos los días me acosan. Boludo, ¿no viste el último pantallazo en las historias hace dos días que puse? Me mandan, o sea, de todo. En la televisión, si me acosaron, nunca. Nunca. Víctor me cuidaba de una forma... Yo tengo la edad de las hijas de él. Y él me cuidaba muchísimo. No había... No había man, obviamente. O sea, y habían... Y iban personas poderosísimas. Y él siempre me cuidaba. Súper cabrón. Porque yo también en ese momento no tenía la fuerza o la capacidad, tal vez, en esos momentos, o la madurez para poder enfrentar una situación. Una situación que se me pudiera enfrentar con un tipo de sacalaña. ¿Me explico? Porque son unos hijos de la chingada. Y yo se los puedo... O sea, yo se los puedo decir. Están cabrones. Charlotte se caga de risa. Dice, arriba... No, no, no. ¿Qué es eso? No empiecen a... No empiecen a tirarle así de arriba este, abajo este. No, no. Yo de política, la verdad que ahora no podría apoyar absolutamente a nadie porque bastante mal que andamos, ¿eh? Dice, te admiro mucho y me encanta tu forma de ser. Me encanta. Saluda, te rifaste. Dice, nunca tuviste problemas con la familia de... No, 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 a la fe. No, ¿por qué? ¿Por qué tendría problemas con la familia de mi jefe? No, jamás. Porque es un amor. Tanto... Yo creo que ha criado tan increíblemente a sus hijas que cuando iban al foro eran adoradas y él me trataba como una hija más. Dice, guapa... ¿Y qué hiciste con las máscaras? Deberías de rifar una. Me quedé cono algunas. Pero... No, son mías. No quiero. Son mías. Y es un recuerdo súper, súper poderoso que tengo para mí. Yo creo que mis máscaras son... Un recuerdo impresionante. Muy cabrón. Dice... Se ve. Se siente la tía presidente. Yo voto por ti. Eres un mujerón, Ingrid. De ver... Dice... ¿Te buscó algún político? Sí. Sí, sí. Sí, carajo. Claro que sí. Claro que sí. A huevo que sí. ¿Se piensan que no? No miento. No voy a decir nombres. Jamás quemaría a nadie. Pero sí. Y con uno me encabroné tanto. Tanto que casi le meto un chingadazo. Casi. Pero si yo sabía que así... Si hacía algo... La neta. Si yo hacía algo... Primero yo era una figura pública, pero en mi cara nadie la conocía. Entonces a mí... ¿Qué iba a decir yo? Ay, pues le metí un chingadazo porque se quiso pasar de lanza. No, el güey tenía, o sea... Todo para hundirme. Y a veces, esa mierda... Del tema del miedo de la mujer. Por eso yo creo que ahora tengo tantos pinches ovarios. Porque ya llega un momento y una edad de la mujer que madura. Y dice... A ver ahora si me haces algo, hijo de la chingada. ¿Me explico? Ahora ya no hay miedo. Ahora no hay vergüenza. Ahora hay como... Tengo todo... Ay, estoy así como... Me encantaría que me hubiese pasado en esos momentos. Y la neta... Y que mi cara sí hubiese sido famosa para mentar madres chingón. Dice... ¿Cómo lidiabas con todo ese tipo de acoso? Dice... Pues le hubieses dado. La neta sí. Ahora... No, después boludo... Después... En ese momento lidiaba... Evadiando de una forma... Pues muy respetuosa. Siempre fui muy respetuosa. A pesar de ser una hija de la chingada. Me acuerdo patente en un momento... Ay... Un cabrón me dice... Porque llegó el güey. Uno de estos políticos. Y llega al foro. Y antes de irse, todo el mundo quería sacarse una foto con él. Entonces... Ay, sí, jefecito, jefecito. Eh... Querían sacarse una foto con él. Y me mira y me dice... ¿Y tú no quieres sacarte una foto conmigo? Y yo lo miré con una cara diciendo... ¿Pero quién sos, hermano? ¿Pero quién te pensás que sos? Me cagué de risa. Y le dije... Ay, muchísimas gracias. Pero si quieres una excusa... Para tú tomarte una foto conmigo... No tienes que inventar absolutamente nada. Tranquilo, eh. Igual... Ya tengo que entrar en vivo. Permiso. Me acuerdo... Fer como me agarró del brazo y me dijo... Ingrid, ven para acá. Y le digo... ¿Qué? ¿Qué? Le decía yo. Y como era chica... Yo chico cuando trabajaba en la tele... Yo tenía... Veinti... ¿Qué? Veinti... Empezar los veintitrés... Veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete... Bolívar tenía como... En esos momentos tenía como veintiséis años. Veinticinco. No me importaba nada. Entonces yo decía... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me importa? ¿Qué? ¿Quién se piensa? ¿Quién se piensa qué es? ¿Qué? ¿Por qué tiene un puesto de gobierno? No me va a venir a... No, Ingrid, tranquila, cállate. Y aquellos así de... No, por favor. Dice... ¿Piensas quedarte a vivir en México? Claro. Mi hijo va a ser mexicano. ¿Qué pregunta es esa? Quisiera que nazca en la Ciudad de México. Yo siempre... Bueno... Ahora este cabrón que cuando estuvo de jefe cambió a... ¿Se acuerdan que era DF y luego pasó a CDMX? Yo siempre decía que mi hijo va a ser de feño. A la fecha yo digo que va a ser de feño. Dice... ¿Piensas algún día casarte y formar una familia? No sé si casarme, pero sí tener un bebé. Yo creo que el año que viene... Porque tengo 34. Y yo digo 35... 35 está bien, ¿no? Para tener un baby. Voy a hacer un fucking baby shower para que vayan todos a dejarme regalitos para el pibe, ¿eh? Tengan cuidado. Ahorren, ahorren, culeros. Porque ese día... Yo voy a dejar de ser la tía... Y ustedes van a pasar a ser tíos. ¡Ah! ¡Me muero del amor! ¡Me muero del amor, hijos de puta! Todos van a ser tíos. Me encanta. Y quiero tener... ¿Qué quisiera tener? Me gustaría tener una mujer... O sea, una nena. Una nena. Que salga bien cabrona. Bien hija de puta. Lista. Y así. Cabrona, inteligente. No me importa. O sea... Que sea astuta. ¿Sabe? Como... Me encantaría criarla con una libertad. Y que sepa que es una cabrona. Dice, ¿de dónde eres? De Argentina. Dice, cálmate, tía. Dice, yo te... Ay, dice, ¿quieres baby? Baby. Ay, no mames. Pero, no, no. El baby lo voy a tener, pero... Si no hay papá, el año que viene, no pasa nada. Que, aunque no haya... O sea, aunque no haya pareja, puede haber... Puede haber... Alguien que... Que quiera tener un bebé conmigo. Me encantaría, ¿saben qué? Que esta persona fuera... Que lo conociera. O sea, que mi hija supiera que él es el padre. ¿Saben? O sea, que mi bebé diga... O sea, no se lo escondería. Así de, él es tu papá. Y nosotros elegimos tenerte. Nosotros escogimos tenerte. Y no estamos juntos. Ay, pero ¿por qué no están juntos? No, porque... O sea... O con algún amigo, ¿saben? Y no por... Porque salga... No lo escogería de algún banco. Así de, no, que ojos claros. Que esto, que la mierda. No. Y no mames. Me muero del amor. Si... Yo creo que va a ser mexicano. Full. Full mexicano. Yo te hago un bebé a tus órdenes. Ay, pendejo. Claro, ahora todos dispuestos, ¿no? Rec. Dice... Me apunto. Ey, no. Dice... Pero, ¿cuál es tu tipo? Ay, que sea un tipazo. Que sea súper bueno. Yo ahora tengo... O sea, yo tengo a mi pareja. Pero el hecho de que tenga a mi pareja no quiere decir que vaya a ser el padre de mi hijo. Porque yo soy una mujer muy libre. Entonces, yo creo que él... Mira, no... Ay, boludo. No, no está viendo el amigo. Pero yo sí quiero. Y yo voy a escoger con quién. Si es con él, con la persona que amo, yo creo que... Uf... Moriría de amor. Sería como un sueño. Perfecto. Pero... Si no... Escogería... Y saldría adelante igual, chicos. Porque mi hijo va a ser bien cabrón. Hija o hijo. Dice... ¿Recuerdas al maestro Javier Aranda? Mi ídolo. Mi ídolo. Es un genio, Javier. Pero bueno. Dice... ¿Cuándo quisieras comenzar esa etapa? ¿Esa etapa de mamá? Pues no. Un año. Un año más. Un año más. Porque no me arriesgaría a cómo está la situación. Boludo. Estamos con coronavirus. Ahora no podemos ni siquiera coger. Ni siquiera podemos echarnos un polvo. Porque no sabemos dónde ni siquiera estuvo nuestro culito. Dando vueltas. Que no puede contagiar. Ahora, chicos. A chaqueta. ¿Por qué te pensás que son los en vivos de la tía? Porque la tía es buena onda, ¿eh? Aguas. ¿Vos te pensás que la tía no sabe? Pero la tía sabe muchas cosas. La tía sabe qué hacen. Dice... Pues empieza a tomar las aplicaciones. Dice... ¿Cuántos años tienes? 34, mi amor. Se caga de esa. Claro. La tía es buena onda. Y hace los en vivos. Pero... La tía no es tonta. Ojo. Que la tía no diga nada. Que la tía creen que ustedes... Se piensan que yo no sé. Que hay algunos que deben estar despresurizando. Y bueno. Sean felices. Lo que pasa es que después los quemo si me mandan algo. Porque yo ejerzo respeto en mis redes sociales. Y merezco, exijo y demuestro respeto. Es así de sencillo. Pero bueno. Los voy a dejar. Estuvimos hablando muchísimo. Dice... Yo aquí sentado en la taza del baño. Pensando... Dios mío. Sos un pelotudo. Dice tía... Dice... Mi novia está enamorada de ti, Eric. ¡Ay, Eric! ¡Ay, bobo! Bueno. Ahora sé que se enamore de vos, pelotudo. Algo no estarás haciendo tan bien, ¿eh? Y yo clase no te pienso dar. Mi amor. Qué hermosa... Gracias, gracias. Miren. No los voy a leer, pero gracias por todos los halagos. Yo... Chicos, yo no merezco ser halagada. Los que merecen ser halagados por estar escuchándome tanto tiempo y que yo les esté rompiendo a ustedes las pelotas con mis cosas, son ustedes. Porque, de verdad, que tanta gente del otro lado, que me esté prestando atención, digo, soy bendecida. Soy bendecida de tenerlos a ustedes del otro lado. Me despido. De verdad que... Recemos todos los días porque esto esté un poquito mejor cada día. Para que salgamos adelante, por favor, recen para que mi changarro el mes que viene también salga. Adelante, primero Dios. Y yo de verdad que les agradezco. Les agradezco que estén porque, pues la verdad, yo todo el tiempo estoy sola. Y ustedes, para mí, son una contención gigantesca. Gigantesca. Y los quiero muchísimo. Aunque no nos conozcamos, aunque haya gente que yo no pueda... Yo sé que ustedes me están viendo. Y yo del otro lado no puedo ver a mucha gente. Pero... O sea, de verdad, yo siento el cariño. Y yo sé cuando la gente lo demuestra con el corazón. Porque yo, con ustedes, también lo demuestro con todo mi corazón. Bendiciones. Sean felices. Mañana, por favor, despierten de buen humor. Es súper importante que despierten de buen humor. La famosa frase de... ¿Cómo se llama? De esta chica de... Sonríe, sonríe. Es tuya la sonrisa. Hicieron tantos memes, tantos memes. Ella tiene toda, 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 toda la razón. Toda la razón. Y de verdad que sonrían todos los días. ¿Vale? Porque, aparte, deberían... Tienen que contagiar a todos, a todos los que los rodean. Los amo. Los quiero. Nos vemos. Y sí. Sí. Voy a hacer un en vivo. En arroba la tía en vivo. En la otra cuenta, recuerden. Voy a hacer un en vivo este sábado. Si no me equivoco, a las 11 de la noche. Un horario bastante... Ya un poquito más tarde para que todos puedan verlo. ¿Vale? Y recordad que soy la tía. Y me llevaréis muy, pero muy dentro. Es que ahí estaban chingue y chingue que haga la voz de la riata. Dice 99 Beto, saca el alerón. Ahora, en un ratito, voy a sacar mi mezcalín. Y con eso, la tía se toma su mezcalito alerón y se va a dormir. Descansen, mi vida. Los amo.